¡Ah! 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 Piensas que sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas que miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tu sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien yo amé No, no, no Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento Oh, soplaba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira mis ojos, dime si es verdad Que nuestro amor hoy llegó al final ¿Dónde está el ayer? Dime dónde está el amor ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien yo amé No, no, no Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento